Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. La impudencia a la hora de titular, las comparaciones capciosas, el manoseo arbitrario de las disyuntivas, los falsos debates, las fake news, intoxican la comunicación oligopólica a la hora de transmitirle a la sociedad lo que acontece en forma ósea. Verón, entonces, se habría llevado la cañonera paraguaya llena de oro robada al Estado argentino. Cristina es una ladrona que a través de distintos ardiles ha estafado al pueblo argentino. Pasan los años y la oligarquía con medios cada vez más sofisticados dibuja los mismos escenarios y esgrimen las mismas mentiras. Es increíble que hayan pasado 70 años y no hayan renovado ni una coma el libreto. Convengamos que los odiadores compulsivos integran las mismas castas sociales, los mismos grupos de poder y tienen las mismas percepciones de sí mismo y de sus enemigos que a la hora tuvieran las élites dominantes. Las mismas de la vaca en el barco de vacaciones a París. ¿Se puede acusar a Infran de estar inquietado en el poder en Formosa sin mirarse el propio ombligo de Cambiemos y advertir que la familia Posse en San Isidro conduce ese municipio desde 1983? Incluso hay quienes recuerdan a un joven, intendente de la dictadura denominada Libertadora, en 1958, del mismo distrito, hasta 1962. ¿Pueden criticar a Aguasadentro de la Argentina los mismos que se babean a la hora de elogiar a Elmi Tull o a Angela Merkel, cinco veces presidente del gobierno alemán, o a Felipe González, cinco veces presidente del gobierno español? Bueno, los demócratas republicanos siempre utilizaron las bondades institucionales al solo efecto de proteger privilegios y riquezas. Donde es más el que tiene más e intentan denodadamente dejar establecido a través de los tiempos esos patrones culturales. Donde es más el que tiene más, precisamente es más el que tiene más. Esto de alguna manera explica aquello que ya planteaba don Pablo Freire en Pedagogía del Oprimido. El oprimido invita a las conductas del opresor. O sea, es lo único que de alguna manera explica por qué habitantes del segundo y tercer pordón del conurbano de Buenos Aires, en cantidades nada despreciables, votan a personajes siniestros como Mauricio Macri. Porque los ricos, de alguna manera, han construido un paradigma cultural en el cual solo es exitoso el que tiene. Ayer circuló una noticia que debería conmover al mundo. Después de tres años de proscripción y 19 meses presos, ayer fueron anuladas las condenas a Lula da Silva y recuperó sus derechos políticos. Es una gran noticia, sobre todo porque demuestra que con la verdad y la ley en la mano se puede derrotar al Laufer. Convengamos que el Laufer es un nuevo diseño continental de la política exterior norteamericana a la hora de perseguir a aquellos que se oponen a sus intereses destinos por un lado y estratégicos por el otro en la región. Otro millón de contagios. La pandemia brasileña en el centro de la tragedia mundial. Quizás hayan forzado a la justicia brasileña a asumir esta histórica resolución. Habría que repasar cuáles fueron las posiciones de la red de O Globo, de Clarín, de Mercurio, de ABC Color, del Universal, a la hora de destrozar al líder metalúrgico del ABC paulista. El mismo trato que le dieron a Cristina Fernández de Kirchner, a Mago Urú, a Rafael Correa, a Evo Morales, a Jorge Elilat, a Fernando Lugo. Absurdas persecuciones, destituciones mafiosas y cárceles para aquellos que intentaron construir una América Latina integrada por afuera del dogma neoliberal conservador y de los podridos intereses norteamericanos en la región. Todo tiene que ver con todo. Formosa, las vacunas, el poder judicial en nuestro país, la necesidad de derrotar el lauta, lula libre. Convenamos de antaño en los ciclos y contraciclos eran más largos y más cruentos. Un millón de desaparecidos desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia. Hoy estamos mejor, los ciclos son más cortos y da la impresión que en poco tiempo más volveremos a ver salir el sol en nuestra amada América Latina. Atrás de la primera vidriera están miles de luchas sindicales en todo el continente, de luchas por la tierra, miles de comunidades que se alevase, curas y pastores que abrazaron la causa de los pobres, de sindicatos combativos, de miles de organizaciones que pusieron el pan y el trabajo al tope de la agenda en nuestro país. A esta altura del partido, las oligarquías proimperiales de todo el continente deberían darse cuenta que ni el Plan Condor, ni el Loford, ni la PNU, ni los Volpétrica, ni los TROI, ni todos los diarios amarillos, ni todas las radios, ni todas las consultoras, ni todas las encuestadoras jueguen con nosotros, con la fuerza incontenible de los pueblos, que como el agua, todo lo atravesamos, todo lo podemos y sobre todo, sobre todo, siempre volvemos. Que tengan buen día, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.